...163,865 nuevos casos a nivel global. El total de defunciones que se han producido en el mundo es de 503,862 defunciones, de las cuales 3,946 nuevas defunciones ocurrieron en el día de ayer. La tasa de letalidad por cada millón de habitantes a nivel global es de 64.96, mientras que en las Américas el número de casos confirmados es de 5.136.705 casos confirmados solo en las Américas, de manera que más del 50% de los casos, alrededor del 50% de los casos a nivel global están en la región de las Américas. ¡Gracias!